Con alto cariño Marcelo Kip y sus increíbles mil voces Todo esto en un solo programa ¡Venga conmigo! 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 ¡Amor! ¡Ah ya! ¡Ningún problema! ¡Se lo canto inmediatamente! ¡Ya! ¡Correcto! ¡No puede! ¡Ya! ¡Me entendí que ella quiere! ¡Y yo le cante un pedazo del tema! ¡A la mujer! ¡Yo llevo años y no lo entiendo nunca! ¡Ya quiere! ¡No! 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 ¡Ella me pidió que le dedicara un pedacito de amor a la mexicana de Thalía! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a placerla! ¿Por qué no? Me compasión no quiero lästima no quiero Quiero un amor duro, que te pueda perdí! Uh... tu calor yo quiero chulador yo quiero Quiero tu locura hasta ser una realidad ¡Eso! Pulacana ¡Ay! ¡ employment! ¡Andrea la mexicana! Es que me aguanta el colisor, es bajo el robo del sombrero, enquilando a la oscuridad, voy a la mexicana, que viste el ritmo del sol, es bajo el robo de la pata, es bajo el corazón, voy a la mexicana, que tu amor es el mundo del corazón, voy a la mexicana, que viste el ritmo del sol, voy a la mexicana, que viste el ritmo del pasito, yo lo quiero, voy a la mexicana, que viste el ritmo del niño, yo me muero. ¡Eso! Ay, que por qué no le corren, que lo charé. ¡La tira más! ¿Aló? Si la tiro, si... ¡Ah, ya, pues buena onda! Si, 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 si. ¿Quién me ha ido a la casa? Ah, ¿quién me ha ido a la salud? ¡Ah, sí, pues qué? Sí. Señor, hasta luego de costado se va. ¿Por qué? ¿Quién se va? Hoy no sabés que le pido el favor, Julito, que se cuidara con la disquería, ah, porque yo ahora tengo que ir a su casa, me invito a su señora, y nos vemos en el próximo programa. ¡Eso es otro grupo! ¡No puedo tratar de decirle esto! ¡Ay, Marcelo Kip! Si tienen el otro el carácter, vamos a intentar el ciberácter. Dinamita y Milenium Show. Alberto Israel nos trae los mejores comerciales. ¡Marcelo Kip y sus increíbles mil voces! ¡Mi tío y yo! ¡Happy Hour! ¡Y unos abuelos muy especiales! ¡Mises por una causa! ¡Junta a los modelos del Venga Conmigo bailan el ritmo del momento! ¡Todo esto en un solo programa! programa, venga conmigo. ¿Qué diga nada más? ¿Qué necesita? Estoy buscando el Compact de Eurythmics, donde era vocalista Annie Lennox. ¿Usted sabe dónde lo puedo conseguir? Pero por supuesto, tiene que ir a la casa del Compact con Marcelo Heath, que ya está por ahí. Mire, venga. Vamos. ¡Eh! ¡Marcelo! ¡Hola, hola, poñito! ¿Cómo estás? Hola, Marceli. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, igual. Te presento a Paolita. Hola, Paolita. ¿Cómo estás? Preciosa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? No sé que es lo que llegaron los Compact 9. Le cuento que con usted, con los discos suyos, los CDs suyos, me ha ido fantástico. No me diga que se agotaron. No, se agotaron. Como siempre, Paolito. Pero yo me reservé cinco exclusivamente para mí y quiero que me los autografíen, por favor. Por supuesto, cinco. Es que así por cinco suyos me dan uno de Enrique Iglesias. Ya, pero hombre, por Dios. No, si no, me broma, Paolito. Oye, aprovechando que usted vino acá, le voy a comentar que tengo una sección nueva, ya que me ha ido fantástico vendiendo los CDs. Y con toda la gente, los artistas que me visitan, he puesto una sección con artículos de momentos especiales de artistas. Ah, y esto perteneció a algunos artistas, ¿eh? Claro, todos de artistas, conocidos. ¿Y tienes algo de Annie Lennox? ¿De Annie Lennox? Sí. De Eurythmics tengo, de cuando ella pertenecía a Eurythmics. Mira, tengo, Paola, acá un disco, pollito, para que lo vea. De vinilo, ¿no? Este tiene 20 años. Eso no lo alcancé a conocer yo, eso es la época de vinilo. No, 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 me imagino que no, ¿eh? Me imagino. Este tiene 20 años y pertenece a Eurythmics. Eurythmics. Un gran tema de... ¿Este lo está buscando? ¿Este lo tiene en CD eso? No, lo tengo. Pero si quieres te lo canto. ¿De el imperio? Por supuesto. A ver cómo era Annie Lennox. Vamos a recordar un poco cómo era. Annie Lennox. Sí, güey. Increíble, muy bien Annie Lennox. Un gran tema de los años... Oye, pero Kiko, otras curiosidades tienen. Otras curiosidades les tengo acá, pollito. Mire, ¿usted observa estos dos guantes? Tómelo, Paolita, ahí. Un guantecito. Aquí tiene. ¿De dónde eran estos guantes? Estos guantes se fueron utilizados de la película Tacones Lejano, donde participó... Miguel Bosé. Miguel Bosé, claro. Miguel Bosé, ¿te acuerdas? De acuerdo. Donde él interpretó un tema, vestido de mujer, un tema de Luz Casal. Pienso en mí. ¿Me mata esa canción y la tienes? Tampoco la tengo. Pero si quieres te la canto. No me digas también. Por supuesto, vamos a ver. Y dice... Piensa en mí... Piensa en mí... Cuando sufra, cuando llore, también piensa en mí... Cuando quieras... Quisarme la vida... No la quiero... Para nada... Para nada... Me sirve... Sin ti... ¡Grande! ¡Qué cantidades de voces diferentes! ¡Qué emoción, ¿eh? ¡Qué emoción, ¿eh? Nosotros vamos a seguir, pero nos llevamos igual la canción, ¿eh? Yo estaba mirando este sombrero, me tinque... Se quieren de todo, venga, venga que lo llevo, ¿sí? ¡Miren! ¡Acá! ¡Hola, Marcelito! ¡Marcelito Gil! ¡Marcelito Gil! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué emoción! No... No puede ser... No, no puede ser... No, no... Julio... Julio Videla... Julio Videla... Julio Videla... No puede ser... El mismo que yo recuerdo cuando tenía cinco años... ¿Es Julio Videla? Es un placer Julio tenerlo acá en mi disquería. ¿Y viene con su bolón? ¡No! ¡No! ¡Tiene su señora! Ya, 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 bien, bien, ¿cómo estás? ¡Muy bien, Marcelo! Dígame, ¿en qué les puedo... No diga nada usted que todavía no termine el programa, ¿eh? ¿Tienes la sobrina? ¡No! ¡No! ¡Ya! Es que me están soplando por ahí, ¿quiénes las... ¡No! Le venimos a hacer un pedido muy especial... ¡Ah! Cuénteme, ¿en qué les puedo poner? ¿Ya? Mi señora me encargó un compact de Donna Summer Y acá sabemos que tienes de todo No, sí, déjame ver Donna Summer Tiene que tenerlo Por favor, Marcelito Tú me dijiste que tenía de todo Hasta algo, Marcelito Justo no lo tengo Justo no lo tengo Pero si quieres si lo canto Por cierto, ahí está ¿Vieron que le dije? Yo tengo que inventar el tema que era Ahí dice Last dance Last dance Last dance Por no Y si eso es mal hacer No me en tu lunar Oh, a ti no me en tu lunar ¿Usted va a de conocer a José Arquivo Fuentes? Sí ¿Conocen siempre el espectáculo? Julito, yo le quiero pedir un favor ¿Sabes qué? Yo... Esperame un momentito ¿Aló? Increíble ¿Aló? ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Aló? Sí, ¿sabe qué pasa? Que le voy a poner... Le voy a decir que está desconectado al teléfono Pero bueno, igual la voy a atender ¿Aló? Ya, eh... Es que me diga... Sí, si lo tengo aquí Se lo paso al tiro Espera un segundo Oye, Julito es su señor ¿Quién? ¿En qué anda usted, ah? Hasta aquí le pinta ¿Aló? ¿Aló, Piro? Sí ¿Qué estoy haciendo con esa mujer? ¿Qué es la mujer? No, no, sí Ella tiene pareja ¡Para acá! Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el otro? Ah, qué... Hasta acá se escucha los gritos ¿Qué pasa? ¿Puedes, puedes ponerle con él? ¿Pero quiere... Ah, quiere... ¿Poco Marcelo? ¿Contigo Marcelo? ¿Y qué, qué? Yo no he dicho nada Yo no he ido a su casa, ¿no? ¿Aló? Sí Sí, señora Piro ¿Qué, qué, qué es lo que quiere? ¿Qué pasa con él? Qué raro habla su señora De esta realidad ¿Un tema de qué? Está mío Amor a la... Ah, ya Ningún problema Se lo canto inmediatamente Ya, por regio No cuelgue, eh Ya, ok Le entendí que ella quiere Que yo le cante un pedazo del tema Amor a la... ¿Qué pasa con mujer que lleva años? No le entiendo nada ¿Para qué veas? Lo felicito Debe ser... Bueno, ella me pidió Que le cantara un pedacito de amor A la mexicana de Thalía ¿Sí? Así que vamos a complacerla ¿Por qué no? Y dice, eh Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda Percibir Tu sudor yo quiero Tu calor yo quiero Quiero tu locura Hasta hacerme delirar Esa huracana Ay, puro amor Amor a la mexicana De cubriagua Tanto y sol Caballo, bota el sombrero Te esquila, tabaco y ron Amor a la mexicana Amor a la mexicana De cariño De delirio Yo te muero Eso Eso soy yo, bota el sombrero La mexicana La mexicana ¡Ah, ya, 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 ya! ¡¿Qué le gustó?! ¿Qué le vas a su sueño? Marav senza ¿Te gustó? Ah, que no quiere hablar conmigo Quiero hablar con... ¿O Chave? ¿La entiende más? ¿Aló? Señora Piro, sí Ah, ya, pues buena onda ¿Qué quiere que me haya There? No, en absoluto. Ya, listo, ¿qué? Hasta luego, chao. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Le pido un favor, Julito, que esté cuidándome la disquería. Ah, porque yo ahora tengo que ir a su casa, me invito a su señora, y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Pero Julito, no deje que haga esto! ¡Ay, Marcelo Hit! Que tiene de todo y para todo. Vamos a presentar al jurado de la nueva... Está Marcelo Hit, pero no está solo. Está con la hija de Anita María... ¡Santa María! Solero, soledad de nuevo. Un mundo se ve en la plaza que siempre se atenderó. Todo fue solero. El reloj a vida por fin. Hay que ser solero. Escribió increíble tu fiesta. Sí, demasiado bueno, Scooby. Estoy así... Flaca, disculpa, pero mi nombre no es Scooby-Doo. Yo me llamo Marcelo Hit. ¿Y tú? No, yo no me llamo Marcelo Hit. Si tú te llamas Marcelo Hit, sabrían dos Marcelo Hit. Y yo... Nada que ver, ¿cachai? Yo me llamo... María José... Echegoyen... Mondan Lion... Santa María... ¿Cachai? Ah, ya, ya, ok. Pero si querís... Más short, dime Coté. Ya, me quedó claro. Me quedó claro. Oye, Flaca... Flaca, y tú... Coté... Coté... Coté, ¿qué te llamas? Coté. ¿Andás buscando algo? ¿Querías alguna cosa entretenida? ¿Algo de... ¿Algo de especial? Sí, una bolsa de papa... Un kilo de papa, por favor. Flaca... ¿Cómo un kilo de papa? Yo no vendo papa. Un kilo de zanahoria, por favor, entonces. Mira, eh... Entendámonos. Ven para acá. Ven. Acércate. Esto. Esto es lo que yo vendo, ¿cachai? O sea, vendo... CD. Tracy Chapman. Uh, lo máximo. Así onda. Recuerdos demasiado antiguos. Una amiga de mi vieja. Igual a la Tracy. Llega la... Mi hermana casi. Tracy onda. Lo máximo. Chántatelo. ¿Te quedó claro que te gustó Tracy Chapman? ¿Cierto? Ponte la verdadura. ¿Quieres que coloque la Tracy Chapman? Sí, me encanta. Chuta. Ahí sabéis, saca. No te lo voy a colocar. Seguí por el hecho de que... Se me echó a perder. ¿Cachai? No lo puedo colocar, no es... Está malo. Pero sigue ahí se lo canto. Sigue ahí se lo canto porque está acá. ¿Me aburaste? Sí. ¿Y tú cantá ahí? ¡Vamos! 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 Tienes facilidades sin rar! ¡Raf! Oye, yo tengo ocho músicas que te voy a dejar muertas, que te voy a dejar con los pelos más paradas de los que los tenis. Mira, esta es una música genial. ¿Dónde lo dejé? Acá. ¿Cachai? Mira, escucha el puro nombre, escucha el nombre. Cher. Cher. Pero flaca. ¿Qué estáis diciendo flaca? Pero, flaca, flaca, oye. Flaca, enchúzate. Ya, ya me quedó claro que te gustó Cher, ¿cierto? De todas maneras. Increíble, sí, demasiado vibrante. Este tema es el Chuchu Song, ¿te fascina? Pero yo tengo ocho más top para ti, uno que es total, total. Y es el All or Nothing. All or Nothing. ¿Cachai el All or Nothing? O sea, que no he cachado el All or Nothing. O sea, es demasiado bueno, me fascina. Ya, pues. Y yo te lo... Y... Yo te lo... Si querís te lo canto. Ah, esto. Si querís te lo canto, te lo canto. Ya, está. Escúchalo. I'll be standing over the rain I'll be calling your name Got the lonely feeling again We're calling your julies Do you give me Do you want me Baby, you thought I'd love you now No wonder on it, I can't walk out Breaking my heart and believe me now No wonder we'd forever Ay, no sé. ¿Te gustó? Increíble. ¿Te lo doy la sesó, muy flaca? Ya, mira. Mira, me caíste bien, ¿cachai? Me caíste súper bien. Te lo doy la sesó, genial. No, me haces una buena onda. Me haces una buena onda. Súper top. Se lo voy a dejar en una muy pasúa. Se lo voy a dejar 12 lucas. Eh... Me lo llevo por la mitad. Por la mitad, saca. O sea, querís que te dé... Se lo llevo por la mitad. Ya, por la mitad. ¿Te lo voy a llevar por la mitad? Rico. Entonces, te lo doy... ¡Por la mitad! Toma, ahí tenéis la mitad. Llévatelo. Llévatelo. Nunca había tenido un top por la mitad. Seis canciones, así como todo el día. Chao. Qué bueno, ¿ah? Qué bonito, qué bonita voz que tiene Marcelo. Y se fijó que la hija... Para que tengan al mismo tiempo que tienen todos los... La pelea el otro día. ¿Una pelea? ¿Aquí? ¿Aquí en la casa del cómplice? No el otro día, delante. Ya venía arrastrándose ya hace días. Sí, ¿ah? ¿Quiénes pelearon? Estuvo acá la Miriam Palacio y la Cristina Tocco. Miriam Palacio y Cristina Tocco peleando acá. Me dejaron todo el desorden. ¿Y por qué pelearon, hijo? Yo le voy a contar la historia. Cuénteme. Resulta que vino la Miriam Palacio... Ya. ...a comprarme y después vino la Miriam. Yo le voy a contar cómo pasó. Ella vino y me dijo lo siguiente. ¿Cómo está el cabrito hace tanto tiempo que no te veía? ¿Cómo le va a Miriam? ¿En qué le puedo servir? Yo le contesté. Ya. ¿Sabés qué? Me costó dar con tu disquería como tengo la memoria un poco, ¿verdad? Se me anduvo oyendo. Pero ya que llegué, te quiero preguntar algo. Tenía un CD que estoy buscando de... De que me olvidó de qué era el CD. Yo dije, pero... Pero te... Estoy buscando un CD del Guatón Loyola. ¿Lo tení? Ay, ¿qué pasa, Miriam? Que no lo tengo. Te pillé entonces. Ya que no lo tení, yo te lo voy a cantar a vos. ¡Ella! Así que ella me dijo que lo canta. ¿Cómo canta la Miriam Palacio? En el rodeo en los Andes con Madre Lola Le pegaron un puñete al Guatón Loyola. Le pegaron un puñete al Guatón Loyola. Combo que se perdía, lo recibía el Guatón Loyola. Rico, viste que te dije. ¡Qué bien! Más o menos. ¿Y qué tiene que ver la Cristina? ¿Toco con todo esto? Ahí es donde viene... Ahí empezó el problema un puñete. A ver. Porque llegó la Cristina y... Y se traía un ojo y me dijo... Pero Marcelo, ¿qué estabas haciendo con esa pobre mujer? ¿Cómo es posible? Tenías a esa pobre mujer cantando que parece que la estaban degollando. ¿Qué es lo que te pasa a vos, flaca, pase palillo, que no te dais cuenta que yo estaba cantando una canción chilena? ¿Y qué le dijo a la toca? Pero más parecía que, no sé, que te estaban torturando, querida. ¿Y qué tanto le poní vos? Dijo la Miriam. ¿Qué tanto le poní si al final vos soy argentina? Puesto que ni tení ni idea de cantar alguna canción chilena. ¿Y qué le dijo la Miriam? La Pelea, abuela. No, lo que le dijo la Cristina, pollito. Ya, la Cristina. Pero qué terrible. ¿Cómo que no sé? Bueno, la verdad es que yo llevo un poco de tiempo en Chile. Llevo hartos años. Quiero mucho a este país. Lo llevo dentro de mi corazoncito. Viene del fondo. Y si sé cantar algo chileno, Y si tanto sabe, entonces, cántate una cueca, po. Ay, pero cueca, ¿cómo? Es que no estoy acostumbrada. Le dijo eso. Se puso nerviosa la Cristina. Pero la Miriam es patuado. Entonces le dijo, Toma, aquí tenís la letra. ¿Viste que te sigue? Ya, cántate al tiro una placa, fate palillo. La rosa, la rosa, la rosa con el clavel. ¡Qué bonito, qué bonito, qué maravilla. Tal vez de qué es lo mejor. Tal vez de qué es lo mejor. Pero, ¿y de qué se ríe tanto su viejita decrépita? Es que cuando estaba ahí cantando la rosa, Se se ponía la boca como pollita de gallina. Ah, no. Eso sí que no se lo acuanto. Su rosa atrevida y paraí. Ah. Compas, iban y compas venían. Ah, no me digas, los compas para allá y para acá. Para allá y para acá, para todos. Ojalá que no haya ido uno de... Uno de los tuyos voló por ahí. No, también. Que no se haya ido, gracias a la vida, Violeta Parra, que me gusta tanto a mí. La verdad es... ¿Lo tiene o no? No me diga que se fue tan bien. Voló por la ventana. Pero, por favor. Pero se lo canto, Pospollito. Pero como quien lo va a cantar. ¿Pero sabe qué pasa? ¿En qué versión? Yo no tengo la versión de la Violeta Parra. Violeta, ya. Pero me acuerdo de una versión que compuso Cecilia. Ah, sí. Cecilia, la de la nueva. La cantó Cecilia también. Esa es la que cantaba un día hace tiempo. Muy amiga mía. A ver, ¿cómo lo canta ella? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Oye, yo sí tengo dicha de quebrazo. Los dos materiales es formar mi canto. Y la voz tan dulce de mi bien amado. Gracias a la vida. Bien, todo lo que usted quiera. Si no lo tiene en compas, se lo canta Marcelo Gui. Un placer una vez más haber estado contigo. Marcelo, le damos un aplauso fuerte y cariñoso. Lleno de talento del hombre de las mil voces. Marcelo Gui, con nosotros y con ustedes.